¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal chicos? Otro tip de ZBrush En este caso vamos a ver un poquito de máscaras, ok Supongamos que tengo un modelo que así y tengo que estar enmascarándolo siempre en la misma posición Ok, tengo mi modelo Supongamos que quiero yo, no sé, generar un unicornio, ¿no? Enmascaro y necesito empezar a generar relieve o textura alrededor de esa máscara, para generar no sé, el relieve donde estaría conectando el cuerno que quisiera yo poner Ok, pero mejor quiero regresar a trabajar en otras áreas pero necesito después recuperar esta máscara ¿Cómo le hago para guardar una máscara dentro de ZBrush? Ya que tengo la zona enmascarada lo primero que tengo que ver es que mi modelo tenga UVs si no, no voy a poder guardar una máscara Ok, no, para la forma más fácil para ver que mi modelo tiene UVs es en el menú de la derecha me voy a UV Map y si tengo activas estas dos opciones poder borrar UVs o darle un morph quiere decir que el modelo ya cuenta con UVs Ok, es lo que necesito para poder guardar mi máscara Entonces, una vez que tengo la máscara activa lo que voy a hacer es buscar el menú de Masking dentro de la derecha lo extiendo tengo diferentes opciones la que me interesa ahorita es Create Alpha Selecciono Create Alpha Ok, y vean me genera un Alpha de este lado donde estoy mostrando la máscara según los UVs que tenga mi modelo Ahora, puedo eliminar esta máscara Ok, la quito vean como tengo aquí esta parte y, oh, se me olvidó generarlo de arriba, ¿no? Pero a lo mejor también necesito crear otra máscara de este lado Puedo enmascarar nuevamente el modelo el área que yo quiero y voy a dar otro Create Alpha Click y vean el Alpha de aquí cambia automáticamente Tengo dos áreas enmascaradas Ok, estoy trabajando esta área Ok, termino de hacer mi deformación o lo que yo esté haciendo el detalle que yo esté haciendo sobre el modelo y quiero regresar al Alpha anterior o elimine esta de aquí y quiero regresar para poder terminar el área que yo necesito Lo que hago es dentro de mis alfas cargo el anterior que era este de aquí Ok me voy al menú de Masking y le digo Mask by Alpha Con eso recupero la máscara que yo tenía antes Puedo terminar de generar aquí el relieve que necesite en donde va a conectar ese cuerno o cualquier cosa que yo pueda añadirle al modelo Ok y listo borro mi máscara así que yo quiero recuperar la otra cambio de Alpha Ok Mask by Alpha y recupero y recupero la siguiente máscara que entonces es una forma fácil de guardar máscaras para estar trabajando ciertas áreas sin tener que enmascarar nuevamente o tener que emular la máscara anterior que sea un tip muy útil para trabajar con diferentes tipos de máscaras guardadas sobre el modelo Recuerden que para hacer esto es forzoso que el modelo ya tenga UES si no el Alpha no va a saber en qué coordenadas poner la máscara para estar activando una y otra en base a los alfas Ok espero que este tip de sea de utilidad y nos vemos en el siguiente